All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. ¡Oh! ¡Qué lindo recibido! ¡Listo, Ibarina! ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla recibido! Decía que iba a hacer un asado, pero no. Se iba a arrancar para allá. Tenía una pinta bárbaro. ¡Qué lindo! Hola, Coco. ¿Vos qué estabas ahí recién? ¿Vos agrada un grupo? El pibe humo soy. Pero bueno, acá estoy. Venite por nosotros. Obvio, obvio. A ver, ¿vos por qué aceptaste hacer esta obra? Porque estaba Pachela. Exacto. No, Pachela, ¿por qué aceptaste? Porque estaba Arina. Y bueno, yo vine al programa porque están ustedes, chicos. No, nos habías dicho otra cosa fuera del aire. ¡Qué lindo! Esta obra que van a hacer juntos, que es muy divertida. La obra que todo sale mal. La obra que sale mal, la verdad que estamos sumamente felices, contentos que se pueda hacer este tipo de producciones en el Uruguay. Este, de dar trabajo a tantos actores, una apuesta muy importante del teatro del notariado. Y aparte, en lo personal, vuelvo al teatro después de un par de años y, bueno, después de esta pandemia que vivimos todos. Y con un elenco que, la verdad que yo, voy a hablar de mí, porque yo llego muy feliz a los ensayos. La verdad que llego muy feliz ver acompañados tan talentosos como Alejandro Martínez, Pabli Sasmendi, Javier Mas y, bueno, Mariana Baquet. Y, bueno, ahí hay... Juanchi Granato. Juanchi Granato. Juanchi Granato. Y, la verdad que... Pablo Sasmendi. Sí, son unos genios y, la verdad que... Pablo Dive, también en la dirección. Sí, Pablo Dive en la dirección. Bueno, Ale Martínez deja mucho que decir, pero... ¡No! No, pero como persona nada más. Como persona. Solo como persona, como artista es bueno. Como actor, como actor. Ahora, qué difícil, o sea, es un obra donde todo sale mal, adrede. Qué difícil lograr eso coordinadamente. Bueno, la situación es que somos, este... Te dejo hablar, si querés, Pache. No, si me está encantando. Yo tengo ganas de ir a verla, Valle. Yo te voy a ir a ver. Vos andás directo el 2 de septiembre al notariado y ya está. Bien, vamos. No, bueno. ¿Se pueden imaginar lo que es ver a Pache en acción? Aparte, no solo que él es muy cómico, sino que tiene un poder, se concentra. Vos lo ves que está... ¿Cómo? Antes de empezar el ensayo, él está otro. Miedoso, miedoso le digo. ¿Me puedo parar, director? Sí, sí. ¿Sí? Él está. ¿Me puedo escatar? ¿Me puedo escatar? ¿Me puedo escatar? Sí. ¿Me puedo escatar? ¿Me puedo escatar? ¿Me puedo escatar? ¿Me puedo escatar? Pará, ¿y se lleva los auriculares? Bueno, no sé. ¿Todavía no? No, va a llegar a esa etapa. Tiene un porqué. Tiene un porqué y vos me lo contaste. Es que no. Porque esta obra, si vos te fijás en el guión, es diferente a todas las obras de teatro que hice. Tiene un guión parecido al de cine, ¿viste? Que explica más de lo que son los parlamentos de los personajes. En general, los guiones de teatro tienen acontaciones mínimas. Algún párrafo que te explica algo o algún paréntesis donde dice, está enojado. Pero acá es tanto, la anécdota cortita. La historia es de un asesinato en una mansión, la mansión Haversham, que viene un detective y averigua. Esa es la primera línea de la historia. Pero la obra se llama La obra que sale mal. Entonces, todo eso que nosotros lo tenemos visto, se les empieza a complicar a los actores y a las actrices. Se les empiezan a complicar por determinadas formas, pero ellos siguen intentando mantener la dignidad. La tortura. Y como que no pasó nada. El show sigue. Entonces, aparte de ser muy graciosas esas situaciones, las cosas que pasan te las cuenta el libreto. El guión tiene más de un 50% que son acotaciones, son explicaciones. Bueno, mientras, vos tenés la mitad de un parlamento cortado que dice, ¿será posible, señorita Collimor? Punto. Media hoja de explicación. En ese momento se cae el segundo techo, hay ruidos en el fondo, se tranca la puerta, no sé qué, mientras que el otro actor sigue intentando. Todo explicación, explicación y después sigue tu parlamento. ¿Cómo me grabo yo? Claro, claro. Si no tienen ningún parlamento o cositas muy chiquitas. Ahora, esta es una obra de origen inglés, de humor inglés. Que se ha hecho en varios lugares. Claro. Y éxito. Y éxito a toda la vida. ¿Cómo se adapta el humor uruguayo? ¿Hay una adaptación? No, agarramos el éxito y lo hacemos mío. En dos funciones decimos, bueno, esto más. Ya estamos, chicos, pero le pusimos un amor. Toda la obra. Mucho amor. La escenografía. Perdóname, perdón. No quiero acaparar. Te perdono, te perdono. Me parece. Están en un caso de un matrimonio, les digo. Eso de que sea un éxito en muchas partes del mundo, tiene que ver, porque están tan bien puestas las situaciones en la obra, que realmente, yo ya lo dije en el secuestro, que está tan bien escrita, que a mí me da la sensación, la gente se mata de la risa cada dos segundos. Y yo creo que está tan bien escrita, más allá de la dirección, más allá de lo actoral, que me parece que lo ponés con alumnos, con personas que recién se están formando. Y hacen, exactamente, funcionan. Las situaciones, claro, es solamente estar, es solamente lo que le pasa a la... ¿De cuánto de que el otro esté en ridículo nos da risa? Cuando están tan bien escritas las obras, ¿no? Eso, de cuánto de ver al otro en ridículo en situaciones embarazosas nos da risa. Claro, y es uno de los secretos de esta obra, que, bueno, como decíamos, ha sido premiada en muchísimos países, y la verdad que, por eso el proyecto, la verdad que es bastante atrapante. Y económicamente, ¿no? Porque la escenografía, como decía... Sí, es una apuesta muy interesante del notariado, la verdad. Tiene muchos jueguitos de que... No, no quiero... No podemos. Dale, dale, no. No podemos spoilear la obra. No podemos spoilear la obra, porque decíamos hasta, ¿sabes qué podemos decir? ¿Qué no? Porque, claro, no queremos decir tanto. Lo que sí que es para toda la familia, que se van a reír mucho, realmente, se van a reír mucho. Lo fundamental es que, a diferencia de otras obras, la escenografía es un integrante más. Ah, es fundamental. Fundamental, es que diría que es fundamental. No sé quién te dijo, es el 50, porque la vieron en otras puestas, hay una en Argentina, que es la más conocida, que tiene otro nombre, que los que la vieron, que yo estoy muy dolido con esta situación, los que la vieron no vayan a comparar, vayan a verla, a disfrutar. No, no, pero es una obra muy... Porque es inevitable. Estaba Maxi, ¿no? Estaba Maxi. Bueno, él me dio manija para agarrarla. A mí me encantó, cuando la leí me pareció brillante, brillante, brillante. Pero el personaje mío, como decía, es tan difícil de leer la obra, porque tiene tantas explicaciones, tanta acción, que yo no lo sacaba mucho, no sabía si aceptar o no. Y Maxi me empezó a quemar la cabeza. Es buenísimo, el personaje está buenísimo. Porque Maxi tuvo eso que hizo varios personajes dentro de la obra. Y es como una obra dentro de una obra, claro. Es lo que pasa, ¿no? Es que son un grupo de actores haciendo una obra. Nuestro personaje... Todos actores inexperientes, pero que la luchan hasta el final, porque, claro, queremos que se haga todo bien. Obvio. Nosotros, estoicos. Y disimulan cosas indisimulables. Claro. Entonces, eso el público lo ve, no solamente te causa gracia, sino que te da una ternura. Claro. Por los artistas que están ahí intentando hacer como que no pasó nada y están... Sí, claro. Y ahora hicieron ensayos sin la escenografía. Ahora van a hacer... Todo este tiempo fueron ensayos sin la escenografía. Y ahora es con... Bueno, y ahora, claro, va a estar buenísimo ahora tener la escenografía, que va a estar brutal, porque ya nos mandaron unas fotos y la verdad que va a ser, para nosotros va a ser, es fundamental, porque dependemos muchísimo de eso. Y también para cuidarnos, porque hay cosas, por ejemplo, golpes, que están marcados que no nos va a pasar nada, claramente, porque algunas cosas tienen un tope que es acá. Claro. Pero vos tenés que estar parado acá para que no te pase nada, porque donde estés parado acá, el tope... Exacto. Y así pasa con muchas cositas de la escenografía, que bueno, por eso hay que tener como un respeto, un cuidado. Y ahora, cuando empecemos, no es que vamos a llegar y vamos a hacer una pasada con las cosas. Vamos a ir cosa por cosa. Bueno, a ver, 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 a ver. Ah, estoy dejando todo, este, yo estoy respirando, de a poco estoy respirando mucho mejor, porque claro, tengo tantas situaciones, es como 10 clases de step, más o menos, en algunos momentos, pero la verdad que estoy contenta. Estamos muy contentos y bueno, queremos que el público nos acompañe, le venimos dando hace dos meses y algo a los ensayos y la verdad que, bueno, que para... Es un placer. ¿Qué días van a ir? Vamos, vamos a... Bueno, estrenamos este, este, el sábado, el viernes 2 de septiembre, las entradas ya están a la venta, así que pueden comprarlas en Red Ticket o si no... En la sala del notariado, ¿verdad? En la sala del notariado y en principio vamos a ir todos los viernes y creo que vamos a ir sumando los sábados, vamos a tener algunos sábados, pero deseamos que el público nos acompañe, que se ría. Luego de, bueno, de todo lo que hemos pasado, yo creo que todos, bueno, creo que todos mis compañeros van a estar de acuerdo, pero a mí lo que me llevó a elegirla y a aceptarla cuando me la propusieron es hacer reír, es hacer reír al otro, es que disfrute, que pase bien y que puede ir a la familia, que puede ir a la familia, eso sí, 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 los niños se van a reír mucho. Sí, sí, sí. Acordate que soy el notariado, Leo, no te vas a hacer el teatro, ¿eh? Decí que estoy haciendo otra ahí, por eso no me confundo. Tiene una cama ahí y decir que no hay malas palabras, entonces que está bueno eso, que es lindo también. Por supuesto. Bueno, éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.